Hay gente presente, hoy y siempre. Estimados compañeros, amigos, amigas de la solidaridad con el pueblo de Chile y los países latinoamericanos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Para nosotros los chilenos esta fecha es muy emotiva y quisiera entregar un saludo y rendir también un homenaje a todos nuestros compañeros que fallecieron, murieron, fueron masacrados el día 11 de septiembre de 1973. Quisiera rendir un homenaje a todos aquellos que dieron su vida por un futuro mejor, por un gobierno popular, por todos los sacrificios que nuestro pueblo de Chile ha sufrido, no solamente el 11 de septiembre, sino que a través de décadas. En el salitre, en el carbón, en el cobre, en el litoral chileno, en la pampa magallánica. La historia de Chile tiene muchas... La historia de Chile es muy grande y muy trágica a la vez. Porque los gobiernos chilenos nunca han sabido negociar con la clase obrera, con el pueblo. Siempre han mandado a las fuerzas militares, a la policía, a negociar cuando se han visto incapaces. De ahí se han producido eternas masacres. Y el 11 de septiembre de 1973 es una más. Rindo un homenaje a todos nuestros caídos y los que siguen hoy día cayendo a través de las protestas que han se producido en los últimos meses en Chile. Más de 2.500 jóvenes detenidos, una cantidad interminable de desaparecidos que no conocemos. Muchos mutilados y gente que ha perdido sus trabajos, que ha perdido a sus familiares. Compañeros, muchas gracias por esta solidaridad con Chile. Se los agradezco eternamente. Y llamamos a la unidad de todas las fuerzas latinoamericanas progresistas y democráticas para enfrentar el futuro que viene, que no va a ser fácil ni para Chile ni para ningún país latinoamericano. El imperialismo no está durmiendo, está muy despierto y sabe lo que están haciendo. Compañeros, la solidaridad entre los pueblos es importante. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Viva el pueblo de Venezuela, viva Chile y viva la solidaridad latinoamericana y de los pueblos unidos de América Latina! ¡Viva el pueblo de Venezuela, viva Chile y 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 viva Chile! So, es gibt jetzt wieder etwas Musik und dann geht es weiter.